Música Acaba alegre pensando en su mirada Para mirarme en sus ojos tan hermosos Acaba alegre pensando en su mirada Para mirarme en sus ojos tan hermosos Música Vengo a llegar y me entieré tu casa Y me ha quedado muy triste y conmovida Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza dejó mi alma herida Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza dejó mi alma herida Música Sé que en la vida muy triste y amargado Y sin saber dónde te hallabas tú Pues ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Muchas gracias No, 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 no